Imagínense, yo ya me eché dos baterías completas. Pasaba un camino real que conectaba a una antigua hacienda. El sol está pegando durísimo, amigos, durísimo. Y abajo de la piedra, abajo de la piedra. Ay, miren, ya se ve ahí, ya se ve ahí, amigos. Ay, miren, ay, miren. Espíritu, es que se suele una piedra. Es la piedra que se protege el puto rojo. Siente el satombo de su hogar. Miren, ¿qué es? Hay que usar los lentes, chaval. Espónganse, por favor. ¡No manches, miren lo que sacamos! ¡Sí! Amigo, bien. ¿Qué tal, chamacones? Bienvenidos a una aventura más. El día de hoy estamos de vuelta en uno de los antiguos terrenos donde ya hemos pasado nuestros detectores bastantes veces, pero jamás hemos pasado el Vanquish 540. Vanquish. Perdón, chamacones, perdón, se me va la pronunciación. No, este, estamos de regreso, así que espero que les guste bastante esta nueva aventura. Y miren dónde andamos. ¿Qué tal? Súper bonito, ¿a poco no? Ahí vemos un puente antiguo. Obviamente lo remodelaron y ya le metieron también ladrillo arriba cuando construyeron este tipo de acueducto. Mírenlo. Hay bastante agua, bastantes hierbas, está muy crecido. Hay bastante, bastante vegetación. Esperemos que eso no nos vaya a causar conflicto para pasar los detectores. Afortunadamente es una zona donde hay bastante ganado, entonces tienen un poco recortado el césped. Pero ya que nos adentremos más al fondo, a las zonas en las que vamos, confiemos que también esté un poco baja la hierba para que sea fácil la detección. En esta ocasión, chamacones, nos acompaña el buen Miguelón del canal Detección en Dos Ruedas. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, entonces aquí disfrutando de estos bonitos paisajes y de este clima tan excelente. Sí, tenemos suerte con el clima que nos tocó el día de hoy. Se siente fresco, inclusive en algún momento se siente frío. Y las nubes amenazan con soltar tormenta y lluvia. Pero no nos importa, porque somos buscadores de tesoros y estamos a prueba de todo. Oigan, hay un programa de televisión que se llama A Prueba de Todo, Converse Hill o algo así. Y bueno, chamacones, pues qué gusto verlos aquí de vuelta. Les mando un gran saludo. Suscríbanse al canal, amigos. Denle like. No olviden seguirnos en esta nueva segunda temporada. Saben que traemos buenas aventuras, muy buenos lugares. Les traemos bastantes sorpresas preparadas más adelante. Entonces, pues nada, amigos. A lo que venimos nuevamente, porque estamos de regreso en este nuevo capítulo. Aquí, en Banderdetector. ¡Vámonos! 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 Entonces, este es el andador por el que atrás de mí, allá arriba del cerro o a mis espaldas, aquí en esta parte, pasaba un camino real que conectaba una antigua hacienda que data de más o menos 1600 con otra hacienda que se encuentra en el fondo. Entonces amigos, por eso nos gusta mucho esta zona. Porque puede ser una zona donde salgan bastantes piezas. Me estoy riendo porque dije zonas no sé cuántas veces. Pero bueno, vamos a darle amigos. Así que comencemos a aprender nuestro poderoso Banquish 540 y confiemos que hoy, nos dé la buena suerte, así que vamos a prenderlo, listo, y lo vamos a poner en todo metal, aunque nos pite todo, pero vamos a tratar de encontrar las marcas altas, pero de esa forma va a tener una mejor discriminación, bueno, no vamos a discriminar, pero si encuentra objetos de fierro, como le habilitamos los segmentos ferrosos, los va a marcar bien, y así vamos a poder distinguir un poco mejor, aunque sea de forma manual, pero este es un tip que me pasaron, entonces vamos a ver si nos funciona en esta salida del Banquist, así que suerte chamacones, vamos a darle, ahí anda ya el miguelón echándole ganas, así que vamos a ver si sacamos algo nosotros, y como se los prometí amigos, más emoción de Vanderplanet, y en el Vanderplanet del día de hoy chamacones, miren, tenemos diferentes tipos de aves que se están alimentando de algún animal muerto, que hay por ahí, espero no espantarlos, les voy a hacer algunas tomas con la otra cámara, me la traje por cualquier cosa, y están aquí atrás, ya volaron muchos porque si se asustaron, pero confío en que se vean los demás, mirenlos, ahí están, son como buitres, parecen buitres, o sopilotes, déjenme ver si les puedo hacer una toma más de cerca, y se vean los demás, fíjense que para colmo de males ahorita Miguel su detector está dándole no deja de sonar, suena y suena y suena y suena y parece que es el cable que sufrió a lo mejor ahí algo, alguna imperfección por estar guardado tanto tiempo no pues es que es una parte donde tiene mucho mucho doblez el cable, me imagino que aquí ha de haber algún falso contacto y que numeración te avienta cuando hace eso no, de todo no, pues va a estar imposible amigo si de verdad no se puede arreglar eso pues a ver vamos a darle un ratito así bueno amigos pues ya esperemos que haya quedado arreglado el detector de Miguel o al menos le dé un sonido más estable porque pita bastante cada vez que mueve el cable, entonces pues confiemos de que no se complique la situación con su detector hemos estado encontrando pequeños fragmentos de Tepalcate en esta zona de hecho sacamos uno que tiene hasta grabado miren déjenme decir lo encuentro, aquí está hasta lo guardé, miren qué tal tiene dibujito, está bonito entonces confiemos que en esta zona podamos encontrar algo ay ya van a veces que me pego con las espinas bueno hasta ahorita el detector no ha sonado nada pero ahorita quedemos con la primera marca se las grabo pues dicho y hecho tenemos la primera marca amigos miren un 12, 13 vamos a ver qué nos sale está aquí vamos por la primera bueno no sonó con el pinpointer eso quiere decir que no está tan en la superficie vamos a hacer el agujero vamos a hacer el agujero vamos a ver si ahí ya suena y vamos a ver si ya son los amigos ok ya suena aquí abajito estoy emocionado la verdad estoy emocionado porque la zona promete la marca no es muy buena pero pues es que esta sensación amigos de venir a buscar realmente siempre es placentera ya salió la pieza qué creen que sea ya suena por aquí a ver vamos a ver si les puedo grabar la marca y agarrar el pinpointer con la misma mano sí, sí pude creo que está aquí ay miren ay miren sacamos la primera en la primera chamacones sabía que era una buena marca bueno sabía que era una buena zona ¿dónde está Miguel? no, no está Miguel miren, miren, miren ah, esa requiere fotografía creo que creo que se ve muy grueso ¿verdad? creo que va a ser un botón pero también los botones cuentan amigos es parte de la historia ay, qué chido a ver vamos a ver qué es sí, efectivamente es un botoncito amigos por la numeración baja que nos daba miren un botoncito qué chido bendito Vanquish sacaste la primera la primera qué bonita pieza y qué bonito botón mirenlo está súper completo bueno amigos tenemos la primera pieza en la primera marca que nos dio vamos a seguir miren amigos aquí tenemos otra marca que está medio rara no sé si ven con el protector déjenme ver yo creo que se lo voy a quitar para que vean miren está bien rara porque me da muchos números negativos que son marcas ferrosas pero hay un punto donde hay una marca que se queda como estable no sé si son varias marcas empalmadas o la misma profundidad del terreno hay un 18-17 miren esas marquitas son las que me mueven un poquito ese 16 vamos a sacarlo a ver qué es nos estamos enseñando entonces vamos a ver qué nos marca marca ferrosa pero con un 17-16 bueno obviamente lo marca muy muy profundo entonces no va a estar aquí en la superficie vamos a hacer el agujero más para atrás porque va a ser un hoyo profundo a lo que parece miren el otro día una amiga me comentaba que por qué la tierra sería diferente donde saqué una de las medallas pues por eso amiga mira si te fijas acá la tierra como se ve húmeda porque estuvo chispeando en la noche y en cuanto empiezo a hacer el agujero empieza a salir la tierra miren bien seca y ya se ven dos tipos diferentes de tierras entonces no es un fenómeno sobrenatural ni nada es meramente que cuando no llueve mucho la tierra miren cómo está abajo bien seca bueno no está bien seca sí se ve un poquito húmeda pero se ve muy diferente el color a la que está aquí en la mera superficie bueno vamos a ver si con este agujerote que ya hicimos que la marca seguramente va a estar acá atrás nomás que empecé a hacer el agujero muy adelante ahí está donde marca vamos a ver si hay otra marca por acá no ya vieron ahí está la marca vamos a darle de hecho estaba más adelante la marca ok vamos a ver miren ya vieron por eso nos daba tantas marcas ferrosas y nos aventaba de repente un 17-18 pero en sí lo que se mantenía era lo ferroso un clavito amigos bien uno más para la ferretería sigamos sigamos le seguí pasando el detector amigos y me marca ahora un 6-7 aquí abajo exactamente aquí abajo el pinpointer no lo detecta entonces a lo mejor va a ser algo muy chiquito pero me quiero quitar la duda de que es un 6-7 este ya no aventó marcas ferrosas pero son numeraciones bajitas pero quiero saber vamos a ver no sigue sin sonar el pinpointer a menos de que sea algo que venga aquí en este terrón que quitamos pero no dejenle paso el detector y vamos a ver si sigue marcando miren 9-6 si miren aquí está vamos a sacar esa marca vamos a ver que es esa marca que está dándonos ahí ya sonó ok ya vieron ya vieron que sonó vamos a ver que es ese 6 y no está muy profundo porque el pinpointer ya la detectó entonces vamos a sacar tal vez ya salió ahí si ya salió ay miren miren no manchen miren lo que sacamos si amigo ven quiero que pases tu detector lo voy a meter aquí para que miguel no vea que es busca esa marca amigo a ver si la suenas no no está matando no 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 está marcando no no noamigo láceate por el fisher amigo ve por el fisher estamos en una zona de oro amigo escárpale a ver qué sientes ahí con el pinpo enter mira ya la tenías en la mano de hecho hasta la tocaste amigo si vi algo pero no sé amigo estaba toda la vista le pusiste el dedo encima y la agarras de ya te la perdí amigo no ahora de qué bonita qué tal amigo está bien bonita no manches estoy bien emocionado botón clavo y una cruz somos poderosos bendito vanquish amigos el vanquish tiene el poder es que es una cruz de alambre por eso la saco no te echa amigo no entonces no está aventando marcas no no ve amigo porque aquí aquí amigo le dimos le dimos le dimos a la zona le dimos yo sabía la 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 amigos pues ahorita va a ir miguel a cambiar el detector afortunadamente el día de hoy iba a venir un amigo de hace muchos años pero en la madrugada me mandó un mensaje y me dijo mi george no voy a poder ir porque me salió trabajo entonces ya venía yo con mi fischer en la cajuela para prestárselo bueno se lo iba a prestar a su hijo porque él traía un detector que tiene abandonado que no sé qué será el detector entonces los había invitado para que vinieran aquí a darle tranquilamente esta mañana rica de domingo pero este no vinieron por algo pasan las cosas chamacones ya ven si yo no hubiera echado mi fischer a la cajuela del carro ahorita con el problema que tiene miguel se hubiera quedado sin poder prospectar le hubiera contratado para que le hiciera los agujeros por mí oigan ahorita estoy haciendo esta toma de vídeo y hablando de agujeros miren 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 ese agujero aquí está el montículo de tierra que sacaron y vean nada más ese agujero anda la osa que sacaron de aquí las piedras y en todas las rocas de aquí sacaron algo grande amigos miren restos de Tepalcate pedacera de Tepalcate por todos lados que hoyote no inventen ¿qué sacaron ahí amigos? ¿quién sabe? pero si sacaron el bueno no inventen si llevaron un buen botín miren aquí hay más Tepalcate amigos no inventen esta aventura está siendo de bastantes sorpresas ¿les está gustando la nueva temporada de Banders Detector? pónganme en los comentarios si les gusta y ¿qué es su pieza favorita hasta este momento? ¿la cruz o el botón? sí yo sé que la cruz está increíble no inventen esta es una zona genial tenemos nueva zona de prospección amigos no sé si estará virgen o no bueno ya vimos con ese agujero que está ahí gigante que no desafortunadamente pero están saliendo las piezas vamos a darle pero vamos a esperar a que regrese Miguel mientras tanto pues vamos a lonchar hay que desayunar y voilà tenemos el desayuno vean en la noche me hice un lonche improvisado de último momento porque se me olvidó ir a comprar cosas a la tienda y me quedé haciendo esta torta improvisada con queso manchego y salchichas y mostaza es lo único que tiene pero bueno aquí es el lonche de nuestros días de prospecciones amigos confiemos que el clima se siga portando agradable que no nos vaya a llover las nubes están bastante amenazadoras se ven muy grises muy muy grises hay muchas posibilidades de lluvia confiemos que no el sol sale en momentos como en este momento miren aunque ese sol es el que quema más así que pues vamos a desayunar chamacones provecho pues ya estábamos de desayunar amigos terminamos de echarnos la torta muy a gusto y estamos esperando que regrese Miguel estoy caminando aquí en círculos para ver donde hay zonas con alta concentración de tepalcate o piedras que formen algún tipo de estructuras antiguas cimientos de casas de viejas construcciones de refugios vean todo lo que hay atrás de mí amigos todos esos montones de piedras y toda la zona está llena de nopales malamente vamos a llamarle el muro de piedra que está aquí atrás de nosotros para arriba del cerro está está súper alta la hierba la maleza hay bastante maleza y es época de víboras y aún no tenemos nuestras polainas protectoras ya las voy a pedir amigos ya las voy a pedir para estar a prueba de todo aquí le hago comerciales a todos los programas que existen actualmente en televisión me quise sentar aquí un rato amigos a platicar con ustedes sé que algunos de ustedes se aburren cuando hablo y hablo porque me dicen hablas mucho pero amigos es que si estuvieran aquí conmigo en este momento disfrutando de esto vean realmente la naturaleza el clima como está las nubes los aromas es tan genial para estar descansando de repente eso sí vamos a hacer una buena prospección hoy vamos a durar aproximadamente ocho horas prospectando venimos con plan de quedarnos como hasta las seis de la tarde cinco, seis, siete según vayan saliendo las piezas y vamos a estar regresando constantemente a esta zona la vamos a mega barrer y más con las piezas que ya están saliendo amigos ¿qué tal? ¿les gustaron? si les gustan denle like amigos recuerden suscribirse al canal tengo que hacerle publicidad bueno ya amigos déjenme pongo a acomodar mis cosas y voy a empezar a barrer la zona en lo que llega Miguel tenemos un 16-19 con muchas marcas negativas también miren 17-6 18-21 22-18 20-18 esa marca se mantiene muy bien y por esa marca voy a hacer el agujero me avienta de repente un menos 2 menos 3 marcas ferrosas pero la verdad es que nos da también marcas buenas y el Bankis pues ya ven ya vamos dos de tres y en teoría van tres piezas de tres contando el clavo así que vamos a hacer el agujero aquí nopal vamos a ver pedazos de tepalcate miren eso me gusta que brinque el tepalcate ok ah está sonando de este lado miren sonó de este lado vamos a pegarle acá atrás si sale otra pieza buena de verdad me voy a volver loco o sea en verdad voy a decir estoy enamorado del Bankis y es el mejor equipo del mundo a ver hasta ahorita no he visto nada ok ya estamos a nada de llegar amigos ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? sí capitán estamos listos ok vamos a ver si con la mano vemos aquí algo que caiga no aún no cae pero ya está ahí abajo ya no pita ahí abajo ya la sacamos ya la vieron ustedes porque yo no es algo muy grande pero qué es es esto miren ay qué es te sacamos es un pedazo de fierro nada más porque está roto sí vaca miren a cómo está atenta viéndonos ya sé que estás acechándonos vaca pero miren es esta como una garra filosa pero está roto de aquí sabe qué sería esta pieza amigos pero bueno miren sacamos nuestro primer fierrito raro desconocido con forma como de una garra de metal una garra de Wolverine con adamantium ok ya amigos perdón lo siento déjenme tapo el agujero y seguimos no de hecho saben que no voy a tapar el agujero de hecho este tampoco lo he tapado y este lo volví a abrir un poquito ¿por qué? porque ahorita que venga Miguel con su detector que le presté con el Fischer F22 mi antiguo detector este voy a enterrar las marcas la cruz esta la voy a enterrar allá ahí voy a ponerle la cruz junto con el clavo y acá el botón porque quiero que se enseñe en este momento a usar un Fischer lo que yo aprendí en 8 meses él va a tener que aprender en 10, 15, 20 minutos bueno vamos a seguirle de mientras tenemos un 18-19 con mucha basura y por aquí tenemos otra marca son como muchas marcas entonces quiero ver qué tipo de marcas hacen que el Banquist se comporte de esa forma esta es de las más estables que me da este 18-19 por acá entonces vamos a ver si le pegamos bueno no no literalmente ¿verdad? vamos a ver si sacamos algo más bien dicho si no no le quiero pegar la pieza miren tal vez aquí ya está ah no ay aquí es cuando quiera tener un talache más grande así de unos 3 talachazos pácatelas podríamos llegar hasta el fondo del agujero ok creo que vi algo pero no lo sé si suena si suena qué raro qué raro que aún no suene miren lo bueno es que la tierra está blandita está muy muy coqueta ahí abajito la marca donde estamos haciendo el agujero pero el pinpointer no suena y ya vaya que llevamos ahora sí a buena buena distancia cientos de aves rapaces volando que anunciaron la llegada de nuestro amigo Miguel ya me despresteamos amigo acabamos de llegar te creo pero ya ya estás aquí amigo aquí estoy sacando una medio fantasmal medio fantasmal es que no la hallo entonces la detecta muy apenas el vanquish pero no el pinpointer no la puedo encontrar con el pinpointer entonces según yo está más atrás y apenas la estoy tratando de descifrar entonces amigo ahí te va déjenme le pongo los ejercicios a Miguel esperen ahorita seguimos con la marca quieren ver cuál va a ser la primera marca de Miguel vayan y visiten su canal chamacones detección sobre dos ruedas no detección en dos ruedas verdad sí vayan y van a ver cuál es la primera marca que sacó Miguel ahí mientras tanto nosotros seguiremos acá con la de nosotros amigos pues ven el agujero que llevamos casi mide 12 pulgadas porque es lo que mide la bobina del vanquish casi entra ya ven el tamaño del agujero y esto sigue pitando y ya nos subió la numeración a 21 19 20 no me inventen está súper profundo este agujero sigue sin sonar el pinpointer o no estoy atinándole donde debe de ser el agujero o qué onda o es algo que está hasta un metro de profundidad de un cántaro imagínense que fue el cantarito vamos a seguir haciendo el agujero pero primero a pasar una vez más el vanquish el vanquish sigue marcando miren se fijaron ya nos dio hasta un 35 pero está aquí abajo aquí abajo vamos a tener que mover toda nuestra área de trabajo para acá de verdad que esto ya no es normal amigos ok vamos a ver si es cierto que ahí está este ya es voy a quedar más largo que ninguno si ya pito pita bastante bien o sea el pinpointer ay pues era esto ay miren aquí estaba la marca híjole híjole vean lo que hicimos nada más para sacar esto amigos ay no no puede ser que este pedacito de fierro nos hizo hacer esto duramos como media hora haciendo este hoyote para esto ahí está agujero tapado chamecones prosigamos aquí aquí tuvimos otra marca amigos si el zumbido ese que hace el banquist por lo tanto es ferrosa pero me da unos tonitos de repente de 13 12 entonces quiero comprobar si mi teoría es cierta que las marcas que son fierros por el óxido que tienen y por el acomodo y la forma dan valores altos pero al banquist detectar que son ferrosos mantiene el zumbido aunque piquen los altos quiero comprobar esa teoría la vamos a comprobar todos juntos la comprobamos amigos yo sé que si quieren ver eso así que vamos a ver que hay aquí abajo y vamos a quitarnos esa duda ay miren el plazote de Tepalcate que salió ya salió sea lo que sea viene aquí aquí está miren efectivamente nuestra teoría ha sido confirmada tenemos un un clavito no es alambrito es un clavo chiquito que nos daba un trece fijo pero de fondo tenía el zumbido se fijan ya estamos enseñándonos a usar el banquist y a detectar las marcas ferrosas de las buenas entonces vamos aprendiendo amigos vamos aprendiendo a sacar estas marcas un doce trece con un poco de zumbido de fondo entonces vamos a ver que es eso no se oye tanto zumbido como la pieza anterior pero si hay si hay zumbido pero nos suena bien y nos dio un segundo tono cuando estamos marcando nos dio un tono diferente en la bocina del detector entonces vamos a ver si si eso hace que esto sea una pieza diferente vamos a ver hasta acá miren va a estar de este lado la pieza amigos ok preparados preparados cámara lista asientos en primera fila listos muy bien veamos no se ve monedita iren iren nada más esto si es una pieza chamacones iren que es es un anillo chiquito bien amigos una pieza más cortesía del vanquish déjenlo pongo aquí para la foto nos combino o no nos combino amigos adquirir el vanquish que tal ya vieron esta marca a pesar de que es un pequeño zumbido nos dio un tono diferente y nos marcaba números fijos vamos a ver ahora si que es amigos miren y aquí lo tenemos un anillito un anillito jejeje que tal amigos con el bonito decorado que trae de esa línea en el centro pero aquí está estoy viendo si trae grabado por adentro como el otro que sacamos pero no este viene liso por adentro pues aquí está amigos una pieza más el día de hoy en la búsqueda de tesoros aquí en bander detector suscríbanse al canal amigos y denle like porque esto como se los prometí se va a poner mejor sigamos sigamos amigos sigamos ok a trapar el agüero siempre tapemos los agujeros tenemos aquí un 12-13 con zumbido de fondo siempre y con valores negativos vamos a ver si es cierto que esto es un clavo un alambre o algún pedacito de fierro chiquito lo marca super profundo me avienta todas las líneas el detector de profundidad entonces a veces un objeto pequeño posiblemente de fierro como un alambrito vamos a ver si ya estamos aprendiendo una marca más para estudiar amigos aquí todo depende de estudiar porque en el futuro esto nos va a evitar hacer cientos de hoyos innecesarios hay una piedrota vamos a ver si ya suena el pinpointer de chilipada no, sigue sin sonar el pinpointer y vamos a ver si sigue sonando el detector si, miren a ver vamos a quitar el pinpointer no voy a hacer interferencia ¿se fijan? nos lo da como más para acá vamos a hacer el hoyo más para acá y vamos a pasar el pinpointer acá primero ¿qué tal que sonaba en la superficie y no nos suena? vamos a hacer el agujero más para acá ok vamos a ver si ya suena el pinpointer ya suena acá afuera vamos a ver qué fue lo que sacamos hacer esto está aquí atrás sea lo que sea aquí viene no, miren jajaja nuevamente lo hicimos amigos nuevamente aquí está ¿ya lo vieron? el vanquish el vanquish perdón ¿por qué no le pusieron vanquish? con su cuarta pieza rescatada el día de hoy otro botoncito no inventen no, estoy que no me la creo o sea, de verdad no me la creo no me la creo wow no manchen vean viene con grabado el botón wow qué bonito no, no manchen chamacones no, no manchen suscríbanse al canal de verdad suscríbanse este aparato está impresionante y nos va a hacer sacar por fin piezas lo que dejamos ir durante ocho meses lo vamos a rescatar amigos lo vamos a rescatar y si quieren ver cómo lo vamos a sacar suscríbanse suscríbanse al canal píquenle a la campanita y activen todas todas las notificaciones no nomás le piquen a la campanita a ver ustedes que están suscritos y están viendo este video vayan a la campanita y píquenle a todas porque no les van a llegar todas las notificaciones y si la suerte continúa como la llevamos vamos a aventar tal vez varios capítulos cada semana no uno varios no manchen no, no me la creo no me la creo o sea hoy he sacado más piezas que en toda mi vida yo creo jejejeje ay bendito Bankish ¿se fijaron cómo sonaba esta? nos daba una cama de fondo eh ferroso el zumbido mmm y donde pitaba los treces fijos se quitaba el zumbido entonces la verdad yo esperaba un alambre pero ahora estoy esperando el botón y ahora espero la macuca en verdad, en verdad si algún día pasé encima de una vamos a ir por la revancha y la vamos a sacar wow, no, no me la creo, déjenme el aviso a Miguel amigo, amigo acabo de sacar un botón con grabado super bonito, mano no manches, mano no me la creo ay, aquí está ahí viene Miguel no, no manches, amigo no, de verdad no me la creo, mira no sé si es porque le dimos a la zona que le dimos a la zona, eso es una le dimos a la zona pero tú lo viste, amigo no detectaste la cruz ni el botón cuando te los puse ahí y no sonó el fischer y ahora, o sea órale que va qué bonito está y bien ligerito sí bien, bien ligerito no, este aparato es increíble no, pues hijita apenas estás enseñando a usar sí antes de tapar el agujero, amigos le volví a pasar el detector para ver qué reacción había y miren aún sigue la vibración el zumbido y nos marca menos ochos y menos nueves o sea que debe de haber algo ferroso mineral tal vez piedras con mineral o rebabas o alambres pero ya nos aventó el número 13 fijo entonces nota amigos que tienen Vanquish 540 o alguna gama de Vanquish tráiganlo en modo todo metal no le metan discriminación métanle en modo todo metal y ahí les va a detectar los ferroso con el zumbido y números negativos y si ven que les avienta marcas fijas altas aunque estén empalmadas de zumbido rásquenle si no les avienta marcas altas ni siquiera vale la pena o muy difíciles de encontrar y que tengan muchas variaciones pues esas creo que no valen la pena pero ahorita pues hay que rascar y sacar todo sigamos amigos sigamos amigos aquí tenemos un 6 a 8 es lo que nos marca no nos das un zumbido de metal de marca ferrosa nada más nos marca de un 6 a un 8 ay de hecho ay de hecho lo vi miren aquí está en superficie amigos el que no puede faltar un casquillo calibre 22 roto bueno ahora sabemos en qué numeración suena ese porque en el Fisher estos nos llegaban a sonar hasta casi hasta 40 desde 22 24 30 nos daban marcas muy bonitas los casquillos aquí nos dio de un 6 a un 8 y nos marcaba mucho tamaño de zona pero qué bueno que salió ven amigos aquí tenemos zumbido tenemos un 13 a 14 un menos 9 menos 3 nos da muchos números negativos la mayoría y me dio un tono diferente una sola vez entonces pues vamos a quitar la duda ya estamos aquí vamos a darle no así va a ser un vil alambrito nada más porque no lo encontramos solo que está aquí abajo a todos hay que darles dobles oportunidades y hay que aprovechar que está blandita la tierra aunque hablé muy rápido porque aquí hay una piedra esa nos brincó hasta los ojos y aquí es donde hay que usar los lentes chamacones pónganselos por favor ahora sí amigos acá ustedes están protegidos con el poder del lente ay qué bueno que me los puse porque esos me dieron exactamente los lentes bueno no voy a hablar porque me estoy llenando toda la boca de tierra la verdad es que está súper rara esta marca suena por todos lados yo creo que era el mineral de esa arco que estuvimos rompiendo creo que tenía mineral tenemos nuevamente marca amigos aquí miren qué bonita 10 11 vamos a hacer el agujero que creen que nos va a dar un 11 y anda aquí afuera lo que haya salido ya lo vieron ustedes amigos porque yo no y aquí lo traemos y sí es algo muy chiquito miren ya vieron qué es amigos hace rato que no sacábamos de estas cansancio una bala sacamos una bala impactada miren aquí está nuestra balita impactada amigos qué tal una pieza más variedad variedad sigamos bueno aquí tenemos un 6 7 fijos se mantienen fijos aunque de fondo se oye el zumbido pero se mantiene fijos lo más seguro es que va a ser un casquillo o una balita creo que ya estoy aprendiendo un poco pero no sé aunque con un 6 o un 7 sería muy raro que nos le da la macuca imagínense que nos vaya saliendo una moneda una macuca con el 6 o el 7 estaría increíble vamos a Catito dando chance al cabo ahorita vuelves a crecer ok eso no hay abajo vamos a hacer el agujero más para acá atrás ahí está vamos a ver ya salió pero ¿dónde quedó? ¿a dónde lo aventamos? no es cierto ya salió ¿o no? aquí está bien rara la marca amigos ah ya salió ¿ya la vieron? aquí está ¿es esto? no es esto es esto ay miren otra marca más otra pieza más jiji otro botón amigo ay que chido no inventen esta marca me movía y ya vieron era un 7-8 fijo no metía sonidos negativos pero se oía el zumbido de interferencia y salió el botón no lo voy a sacar porque quiero que Miguel venga a pasar el vanquish para ver si si lo detecta de hecho lo voy a echar ahí miren ahí está si amigo para que a ver si lo detecta el tuyo no amigo miren aquí Miguel está pasando el fischer al botón que ya de hecho pues ya le sacamos toda la tierra encima y todo lo que tenía arriba ¿en qué modo lo traes? en custom en custom a ver vamos a ponerle toda la sensibilidad en un ahí están 10 de sensibilidad de 10 y no se dan cuenta le falta profundidad hasta que lo metemos de punta hasta que le pegas amigo yo creo que es porque le pega a ver déjalo saco y te lo pongo ahí ya lo viste amigo tiene un número de sienta 80 81 86 90 entre 80 y 90 80 y 90 pero casi que al ras está ahora si lo pongo más en medio a 7 centímetros sube a 90 exactamente en medio de la bobina sí pues casi que al ras casi que al ras pero aquí está vamos a ver si tiene diseño creo que trae así que va está bonita a ver amigo ah creo que trae como bordadito ¿verdad? sí al lado parece como un escudo está bien genial wow pareciera como una rueda romana es un riesgo romano no inventes está muy bonito genial ¿qué va amigo? ahí te va ¿qué va? ¿qué va? una más una más amigos ya ven amigo ¿era el bander o el fisher? los dos gracias ¿cómo ven? ¿cómo ven? ay no no manchen neta no me la creo amigos estamos en una nueva era la era de bander el buscar los oros bueno sigamos sigamos de gente por agujero escuchen ese pitido tenemos el zumbido y aparte dos tonos distintos nos avienta muchos números negativos pero de repente el pitido raro no lo da y se sube a 25 treinta y tantos ahorita por ejemplo menos seis menos siete cero veintidós catorce veintidós vamos a ver que nos encontramos vamos a hacer un buen agujero ay no sé si en la segunda temporada seguirles grabando todos los hallazgos o sea desde que lo empiezo a hacer el agujero ay oye nada más cuando sale la fiesta como le hacen muchos amigos ya salió o está debajo del zacate no ya salió ay no de nada ahí aquí está ay miren aquí está lo que lo que era ay salió roto miren si era una pieza de fierro por eso nos daba ese tono y ese tono tan raro pero está roto miren qué sería tenía su como ganchito para agarrarse podría ser un coscojo o esta pieza yo tengo una de estas parecida a lo mejor era esa como esa se los voy a mostrar en la fotografía la otra que tengo a ver si es parecida y si alguien de ustedes sabe amigos qué es ya saben que les agradezco mucho aquí tiene tres marcas Miguel al hilo si quieren ver qué va a sacar ya saben amigos en su canal para que vean sus hallazgos porque ya empezó a llover miren la verdad no se ve por acá hacia los árboles tal vez se alcance a percibir las gotas así que pues bueno amigos sabíamos que veníamos a esto que pues había posibilidades de lluvia y confiamos que nada más se mantenga la brisa así porque si empieza a llover muy fuerte vamos a tener que emigrar y refugiarnos y si empieza a tronar y relampaguear con los detectores ahí sí tenemos que apresurarnos para llegar hasta los coches hay una piedra es la piedra que protege el tesoro no inventen no inventen chamacones bastante bastante cansado ahí donde estaba la fogata los espíritus del bosque se escuchan ay no pues como vas amigo que tal el día de hoy con ese pues empezamos mal con con este la avería de de mi detector y ya pues apenas ya le estaba agarrando y ahorita pues vamos a calar el fisher y ya le estamos agarrando también pero ya nos caló el sol y la verdad es que el sol está con todo y venimos un rato a descansar y echar el lonche buenas tardes entonces pues vamos a aprovechar para refrescarnos rehidratarnos y darle porque todavía nos queda un ratito más para darle aquí el día de hoy a los hallazgos pues ya terminamos de comer nuevamente amigos y vamos a seguir dándole otro rato más estamos viendo que el clima está cambiando bastante varias veces ya van dos veces que nos cae llovizna entonces a lo mejor ahorita está todavía tranquilo pero posiblemente ya cuando empiece el sol a meterse un poquito más a caer el atardecer empieza a caer la lluvia y y la verdad es que no queremos mojarnos no queremos mojarnos amigos estamos trabajando en una nueva marca no se las grabé porque tardé como 15 minutos en ubicarla me da el tono del zumbido pero me da dos tonos diferentes y me da marcas de 20 a 30 se vuelven negativas y están muy difíciles y por eso batallé tanto y no se las grabé y dije hasta que encuentre el final del agujero se las voy a grabar y ya llegué ya sonó el pinpointer aquí no se si está atrás de esta pared yo creo ah miren ya se ve ya se ve ahí ya se ve ahí amigos ya dimos con la marca wow que profundidad vean todo lo que tiene de profundidad 20 centímetros aproximadamente pero ya se ve aquí pensé que iba a ser la parte trasera de un cuchillo bueno un fierro si sabía que era muy improbable que fuera una pieza muy buena como una monedota o algún anillo o botón porque brincaba mucho y me daba sonidos extrañamente raros bueno no la verdad me daba sonidos negativos del cero al menos tantos pero vean comprobando la profundidad del vanquish no manchen que impresionante está de verdad este equipo bueno vamos a seguirle este fue el mejor ejercicio para hacer digestión y bajar la torta vamos a echarle amigos porque el día se empieza a poner con viento y algo frío nueva marca 16-17 aquí haciendo un turquín muy sencillo así 15-17 espero que ahí tengan buena vista buena vista o sea va a estar bastante profundo porque el pinpointer si no suena ahí está increíble porque ahí hace buena profundidad de agujero ya pitó miren abajo de la piedra abajo de la piedra vamos a ver si ha salido aquí viene pintada de rojo la ah miren de hecho es esto aquí está miren era un fierrote una de estas como agarraderas rotas miren que tal ay bueno sacamos un buen fierrito amigos para la colección miren las nubes que vienen el sol está pegando durísimo amigos durísimo este es el sol de lluvia y al fondo nubes súper negras y se suelta de repente mucho viento híjole a ver si no nos queda tormentita lo acaban de ver amigos se nos acaban de terminar las baterías no duran tanto como unas pilas Duracell bueno las pilas Duracell dos baterías en el Fisher me duraban como un mes y medio de uso sabroso cada fin de semana con este me están durando poquitas horas yo creo que ojo de buen cubero duraron las baterías como unas 15 horas más o menos entonces y son cuatro son cuatro no son dos es bastante tragoncito pero se nos acabaron las baterías amigo eso es lo malo lo bueno que la pena les iba a platicar miren es que la tercer batería de la GoPro que tengo la que traía Miguel me la acabo de pasar porque él todavía tiene pila en su GoPro aún le queda como 70% de batería a él imagínense yo ya me eché dos baterías completas y ya ocupé la tercera pero ahora tenemos SD llena traemos una memoria de alta velocidad de 32 GB y ya se llenó imagínense la cantidad de video que he tomado el día de hoy no esto está increíble así que nos quedamos sin memoria para grabar en la GoPro y sin baterías en el Vanquish para continuar la búsqueda ya me cansé pero aquí suena algo bonito sigue sonando sigue sonando sigue sonando chau mamacones pues ya terminamos de prospectar está medio fuera el camino como pueden darse un poco de cuenta pero terminamos la aventura no porque quisiéramos sino porque fue obligado ya saben se me acabó la pila del Vanquish 540 entonces ya no teníamos detector para prospectar la pila del pinpointer también ya estaba sucumbiendo la memoria de la GoPro se llenó ahorita estoy grabando con la memoria al simbolio ahorita estoy grabando con la GoPro de Miguel me la prestó porque si traía todavía batería y memoria entonces pues ya vamos saliendo del agujero del lugar de los tesoros amigos y pues es temprano van a ser las 5 o 5 media de la tarde más o menos entonces pensamos que le íbamos a dar más tarde pero pues no nos corrió la tecnología entonces pues bueno amigo nos vemos ya para la próxima muchas gracias por la aventura amigo estoy triste mi X10 sucumbió pero bueno lo bueno es que el chamacón me prestó su Fischer pero esperemos que funcione si no pues vamos a tener que comprar uno nuevo no no es cierto no es cierto si amigo compra uno nuevo bueno ya veremos compra un Vanquish sacamos buenas pececitas el chamacón viene bien bien cuajado este pero pues imagínense como le dio de intenso que descargó el pinpointer el detector y la gopro 32 gigas de video imagínense y dos baterías dos baterías le tuve que pasar la batería que yo traía pero bueno ya este ya estamos cansados la verdad y ya nos vemos la próxima edición saludos bueno amigos pues eso fue todo yo nada más me resta antes de que salgamos ya camino porque aún venimos en la terracería y podemos hacer estas maniobras no lo intenten en casa bueno es imposible que lo intenten en casa verdad porque no hay una terracería de 3 kilómetros en su casa y no puede meter el carro exactamente pero amigos pues ya quiero mandarles un gran saludo a todos los que ven el canal como siempre a todos lados a la gente que nos ve del otro lado del charco allá en el norte acá en el sur en el centro de aquí de México por donde quieren los demás países amigos de verdad muchas gracias por el apoyo como siempre por sus likes por sus suscripciones por sus comentarios les mando un gran saludo a todos y pues déjenme pongo atención en el camino así que pues nada nos vemos en la siguiente aventura de Bandar Detector aquí estrenando la segunda temporada hasta la próxima vamos a probar los Mindlabs aquí con alta profundidad chavancones vamos a echarlo bueno así sigue el siguiente paso salió salió una monedita chavancones no manchen vamos a echarla